Música 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 Ey, cuando hayera, ey, ay, me has a ver un pepe Si amigos fueran puitepe, ama eme ame andereje Jauperon Nayere, Upe Sere, Cobi Arepe Ointe Mangope, Pendaja Ebe, Ima Ma Ebe Añete Upeere, Hacen Gondoro Discutiri Abeyin, Ingonatini, Amunbe, Umi Agua Jetaite, Agua Uyana, Humay, Neyubahari Añane, Neyanya, Uyere, Iyete, Agua Sere, Ya